Episodio 3 Los viajes de Bandicoot Ups. A power 180 o amend med CAR o Naj a Yow Is ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cargad al frente! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Aras! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrapada al bandillo! ¡Au! ¡Duele! ¡Oh! ¡No! ¡No! Espero poder concluir nuestra batalla. ¡Nariz rota! ¡Maldito seas por marcharte! ¡Gracias como Flubber! ¡La sustancia misteriosa de... ¡Aaah! 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 Hiss! ¡Aaaah! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Eh! ¡ square! ¿Para a nuanced orejas? ¡Oh! ¿Quieres pero to guayas. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Pero ledieron! ¡No! ¡No! ¡No te mando a darme unaffetado! ¡No te mando a darme unaffetado! ¡No te mando a darme unaffetado! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos determinado que en este lugar se acumula la mayor cantidad de mojo de la isla! ¡Ah! ¡Mira tú qué bien! ¡Mejor que bien! ¡Excelente! Con la cantidad de mojo que obtendremos de aquí, podremos crear un enorme y poderoso ejército que será todo pelo y garras y maldad. ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Maldad! ¡Esa es la parte que más me gusta! ¡Por supuesto! Y no hay posibilidad de que falle porque, seamos sinceros, al jefe ya le va a tocar tocar nada. Le toca en una proporción de uno a... Le toca porque últimamente la cosa no ha ido bien. De hecho, ha ido mal porque sus planes malépicos han sido un cero a la izquierda. ¡Aaah! 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 ¡Que venga respective! ¡O aquel! ¡O el que sea! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Crash! Es como me temía. Cortés y Uca-Uca están robando el mojo del templo. Esto tiene que estar relacionado con los extraños mutantes con los que hemos luchado. Dentro hay una cantidad incalculable de mojo. Es como si fuera la Reserva Federal de Mojo. ¡Rápido, Crash! ¡Desvalicadlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!